¡Qué gusto saludarte! Son más de mil vendedores los que han liberado la calle Rubén Darío como parte de los preparativos de la toma de posesión el próximo sábado 1 de junio. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, ha dicho que todo se ha dado con completa normalidad. Voluntariamente y en apoyo al orden, a la limpieza, a la seguridad y a liberar el principal acceso al centro histórico de San Salvador para la toma de posesión del próximo sábado, pues ellos han liberado la calle. El señor presidente, el 1 de junio, ha escogido el centro de San Salvador y qué bueno para nosotros en la Rubén Darío, demostrar que a través del diálogo todo es posible. El Edil Capitalino ha dicho que por ahora esta medida es temporal, pero contempla dentro de los proyectos para el centro de San Salvador la construcción de tres mercados donde estarían siendo trasladados los vendedores de forma permanente. La solución permanente está en el próximo mercado Ula Ula, que esperamos pues iniciar el próximo mes ya la construcción del mismo. Terminada la toma de posesión, los comerciantes regresarán a sus puestos estacionarios después del 1 de junio. Esta es parte de la información que les tengo, más detalles en la emisión de las 7 de la noche.